Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a analizar un poco lo que ha sucedido en el día de hoy. Por sorpresa hemos tenido un Nintendo Direct Mini. Los rumores eran más o menos ciertos, ya como sabíamos esta semana íbamos a tener un Direct Mini. Y bueno, tengo grabada la reacción de todo el Direct, pero ni funifa, porque no hay nada reseñable, no hay nada para mí, no hay nada que sea así que diga Sin más, lo estaba viendo ahora, pero no lo voy a subir, subo un resumen y ya está. Bueno, han empezado un Direct con algo importantísimo que creo que resume todo, que es la nota que aparece al principio del Direct, que es debido al COVID-19, las fechas de lanzamiento de cualquier otra información mostrada en el vídeo, puede sufrir cambios. Eso quiere decir que el Direct, estos vídeos ya estaban montados para, posiblemente a principio de mes, incluso para el mes pasado, supongo que para principios de mes, y que queremos dar, y que bueno, que esto va a ser cambiante. Es normal, pues, no están trabajando en el rendimiento, pues el desarrollo de juegos se retrasa y la distribución de los que ya están, pues también se va a retrasar. En el caso de Animal Crossing, por ejemplo, ha sido diferente porque los juegos ya estaban en los almacenes, entonces era otra cosa. Queremos expresar nuestra preocupación y apoyo hacia todos los afectados por el coronavirus durante estos tiempos tan difíciles. Y desde aquí les damos las gracias por la preocupación, era algo normal, que digan esto, y por eso creo yo que se ha tardado tanto en anunciar un Nintendo Direct. Porque bueno, el Indies, pues, también ha tardado, pero bueno, ha estado ahí, y cualquier juego que vayan a anunciar durante este año, pues, está sujeto a cambios, todos. Pero Nintendo sabe que no puede tener a sus fans sin anuncios. Este Nintendo Direct Mini, efectivamente ha sido mini, aunque ha sido de una duración bastante considerable, media hora, es una buena duración para un Direct. Pero lo que han anunciado, pues, pues, sin más, pues, la mitad ya lo sabíamos y la otra mitad, pues, a mí, personalmente, y lo que voy a decir yo, no me interesa mucho. Han empezado el Nintendo Direct con el Xenoled Chronicles, el remaster, que se ve muy bien. Han añadido también una especie como de DLC, un pase de expansión, pero que viene incluido en el juego, creo que no hay que pagarlo. Por lo tanto, está muy bien. Y aquí pone que sale 29, ah, bueno, y una edición coleccionista, ojo la edición coleccionista de este juego, o sea, está muy bien. Un vinilo con la banda sonora seleccionada, o sea, unos temas seleccionados. La banda sonora entra en digital, un steelbook, un póster y un libro de arte, cosa que no sabemos el precio de esto, pero la especulación va a hacer de las suyas una vez más. O sea, es algo por lo que no me voy a pelear, o sea, que no pasa nada. Luego, bueno, 2K nos trae varias de sus series más populares. Bueno, esto ya, ya, bueno, igual, maldita sea, ¿por qué no hago esto? Mira, estoy ahí como hablando, y hola. Bueno, pues eso. 2K nos trae esto, así mejor. Y, bueno, nos trae, entre otras cosas, Bioshock, el Bioshock Collection, que esto lo dije en el vídeo de esto de que podría pasar, por decir, parties en Nintendo, que podrían llegar Bioshock, pues, a tope. Y el Borderlands, también, creo que es como una colección mucha de muchos Borderlands, no me interesa mucho tampoco. ¿Qué más? Otros, es que voy a pasar muy por encima, porque no. Esto, el evento de huevos de pascua, de... Si hago así, es como estar streameando conmigo mismo, ¿no? ¿Qué te parece, Ancora? Pues esto no me gusta mucho, porque ya, yo todavía no lo tengo. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Sin más, lo de huevos de pascua, que ya estaba anunciado, pero bueno, pues ahí está. Luego, juegos que me han parecido que en el indies directo de la semana pasada, hubiera estado bien, hubiera estado ahí. Catherine Full Bloody, o Full Blood, como se llame. Esto está muy chulo, esto del Ring Fix Adventure, que han metido como muchas canciones de Nintendo, y vas haciendo ejercicios con... Juegos rítmicos, oye, pues está bien, es un juego que lo ha petado muy fuerte. Por lo tanto, está bien. Más juegos que no me interesan. Nuevo personaje de Smash Bros. va a ser el Spring Man, de ARMS. Por lo tanto, confirmamos de que, bueno, este es el siguiente personaje de Smash Bros. Y que es un personaje de Nintendo, por lo tanto, pues podemos pensar que van a ser personajes de nuevos que salgan en Nintendo, de nuevas IPs, o nuevos personajes de... Igual está Revali, por ejemplo, o está Cash, o como se llame, de Breath of the Wild. Entonces, bueno, pues está guay eso. En Breath of the Wild 2, hay una demo para luego hacer una valoración, para que lo sepan ellos y tal. Bueno, no he jugado al 1 y este, pues, bueno. Tengo otros juegos pendientes antes que este. Y es que no hay más. Bueno, este también está guay, que son como los 42 juegos de siempre que salió en DS, pero 50 y pico. Y, bueno, funciones online y multijugador local, pues, bastante coqueto. Cuida con este, con el chicle ninja y esta gente, que es un Splatoon de ninjas kawais. Que está bastante chulo, puede estar bastante entretenido, ¿eh? Pues está muy bien, porque en vez de lanzar tinta y así, pues lo que utilizas son como jutsus y, bueno, pues, movidas con espadas y yo-yos. Y una cosa muy loca, que esto solo lo puede hacer Nintendo. O un, bueno, un estudio indie. Panzer Dragon, sin más. Y hago un juego así. Y luego acaban. Qué triste, qué bajona. Qué bajona. Podéis ver mi relación aquí, porque esto es una cosa que no, que, 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 que no, no tiene desperdicio. Pero es que esto no, esto es una cosa impropia. Es que no, es como acabas un direct con esto, tío. Con un, con el pase de expansión, que sabes que a mucha gente no, 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 no le cae bien esto. Y es que me estoy tratando de ver muy raro, pero a mí también. Mira, y, y eso, bueno, pues, eh, no, no, no entiendo mucho esto. No lo entiendo mucho. Bueno, calles, señor. Así que nada, sin más. Ya está. No hay mucho más de lo que podamos sacar de aquí. Eh, un direct muy mini, por así decirlo. El más mini de todos, porque por lo menos el mini que tuvimos hace dos años, creo, pues había algún port de Wii U, que, bueno, pues, el Donkey Kong creo que se anunció ahí. Eh, Dark Souls, que, bueno, un programa que luego se retrasó. Pero, bueno, hubo, hubo cosillas. Aquí yo no he visto nada. Aquí esto de lo que ha valido ha sido que sabemos de que es un Nintendo Direct Mini, que, por la experiencia, sabemos que un mini es el predecesor de un Direct mucho más grande. Mucho más, no grande, importante, porque media hora me parece una buena duración para un Direct. Eh, entonces, bueno, pues, ya veremos que anuncian en el siguiente. Esto ya, ya lo vamos a estar pensando. El mes que viene va a haber un, tiene que haber un Direct, porque después de un mini al mes, hay un Direct más grande. Bueno, estando la situación como está, no hagáis caso de eso. Puede ser el mes que viene o puede ser dentro de dos meses, o puede ser ya directamente en junio, ya cuando, el hipotético de tres, ¿no? Algo que van a hacer ahí. Eh, entonces, bueno, sin más, yo me quedo igual. Me quedo igual, porque para mayo, ya veremos en mayo que ha pasado y que, como estamos, ¿no? Yo por el momento estoy a la espera de que me hable un chico para comprar Animal Crossing en formato digital. Y nada, y es con lo que voy a andar tirando. Y mientras dure todo esto, pues, a eso habrá que jugar y ya está. Así que nada, pues ya está, el Nintendo Direct, ya, vamos a callarnos un poquito, vamos a dejar que esto tal. Ahora saldrá la gente, pues vaya mierda, porque, claro, esto es así, ¿no? Pues no quieres un Direct, pues toma Direct. ¿No te gusta? Pues chico, pues ¿qué le vas a hacer? Pues te esperas el tiempo que haga que esperar hasta que te anuncie o que te dé la gana. Mientras juegas otras cosas y presta atención a tu familia, que es lo que tienes que hacer y no otra cosa. Así que nada, lo he dicho, pues ya hemos tenido el Direct y lo que han anunciado, a mí, no me atrae en absoluto, prácticamente nada. El Xenoblade y ya, porque Bioshock, la trilogía está muy guay, pero ya la he jugado, por lo tanto, no me interesa nada más de lo que han anunciado. Y el Xenoblade ya lo sabíamos. Así que nada, lo he dicho, pues nos vemos por aquí y a ver qué tenemos, gente. Un abrazo. Chao.